La Biblia es el libro de la Biblia Sí, sí, Alicia ¿Podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar No me importa mucho el sitio Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes Siempre que llegue a alguna parte Oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente No me importa mucho el sitio ¡Alicia! 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 ¡Alicia, despierta! ¡Alicia, despierta! ¿Cómo sabes que yo estoy loca? ¿Tienes que estarlo o no habrías venido aquí?